¡Ojo con la que se ha liado en el Barcelona con el futuro de Gerard Piqué! ¡Vamos con los detalles! El diario Sport ha informado que Xavi Hernández mantuvo una reunión con Gerard Piqué hace un par de semanas en la que le notificó que debía buscarse equipo y que no contaba con él para la próxima temporada. El técnico le argumentó su decisión en base a los problemas físicos que arrastra el veterano Zaguero, que se perdió un mes y medio decisivo en el tramo final del pasado curso y a su comportamiento, que a veces se excede y no es 100% profesional fuera de los terrenos de juego. De acuerdo a la mencionada fuente, la conversación fue muy dura y se produjo directamente entre entrenador y capitán. Xavi no cuestionó en ningún momento el gran valor futbolístico ni la trayectoria de Piqué dentro de la entidad, si bien le matizó que su capacidad para aguantar físicamente una temporada tan exigente como la que viene. Además, Xavi tampoco le agrada que su capitán esté centrado en otros aspectos profesionales al margen del fútbol, y es que Piqué ha compaginado estos últimos años múltiples negocios con el fútbol y también ha sido protagonista con polémicas extradeportivas. La última, una supuesta infidelidad a su exmujer, Shakira, que le habría costado la relación. Xavi le hizo entender al defensor que lo mejor era la salida del club de la forma más digna posible, incluso renunciando a una parte del dinero que el club todavía le daba para quedar todavía mejor con los aficionados culés. Una fórmula ya utilizada con éxito en su día y que elevó todavía más la reputación social de Puyol tras su salida del gran Barça. Piqué dijo no, de hecho rebatió todos los argumentos al entrenador y se propuso convencerle con hechos de que está equivocado. Piqué piensa que todavía puede dar mucho dentro del vestuario y trabajará para recuperar su mejor versión física, además de para alejarse de sus compromisos exfutbolísticos que tantos problemas le están causando últimamente. Xavi no quedó del todo convencido, es más, tiene en mente reconstruir el centro de la salga culé y no considera que Piqué tenga que ser su central de garantías, sobre todo pensando en el medio largo plazo. Es más, le dio el nombre de Koundé al que en estas últimas fechas se ha relacionado con el Barça y que se une al deseo de Christensen para mejorar la saga y competir con Eric García y Araujo por la titularidad. Ahora todo depende de Mateu, él es el encargado de negociar directamente con todos los jugadores que entran y que no entran en los planes de Xavi. La salida de Piqué por el momento está enrocada. Por tanto, esta ha sido la reacción de Gerard Piqué, noticia de impacto en Can Barça. Xavi que le había comunicado a Piqué que no va a ser un pilar fundamental para la próxima temporada. Vamos a complementar esta información con una que llega desde Barcelona. No es ninguna novedad hablar acerca del rompecabezas defensivo del FC Barcelona de cara al curso que viene. En ese aspecto, Gerard Piqué, 35 años, es una de las piezas que pretende solventar su enigma más pronto que tarde. Según la información de Elena Kondis, periodista de la cadena COPE, el central no contempla un cambio de aires. Cree que hará una gran temporada y que estará recuperado de sus problemas en el aductor. Xavi Hernández y el cuerpo técnico cuentan con él, apunta la citada fuente. Por su parte, Mundo Deportivo señala que su continuidad no es una prioridad para el Barça. La razón, los elevados emolumentos que percibe el mariscal blaugrana. Por último, la relación contractual de Piqué expira en 2024.